Bienvenidos una vez más a su sección ¿Te lo leo? Si les gusta este tipo de contenido por favor suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para que les avisen cuando hay algo nuevo. Y por favor esto nos ayuda muchísimo a todos los que grabamos de alguna manera cosas aquí en YouTube. Y si quieren que les lea algo que a ustedes les guste por favor no duden en escribirme a oscar arroba elbonfis punto com oscar arroba elbonfis punto com y con todo gusto en cuanto sea posible leemos eso que a ustedes les gusta. Hoy tenemos un poema de Don Amado Nervo. El poema se llama En Paz. Estoy seguro de que les va a gustar. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse gel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.